Me llamó después de la reunión con esa empresa, esa multinacional Alibaba, que va a incorporar los vinos argentinos y los vinos mendocinos en particular para venderlos en el mundo. Ustedes saben, en China en particular, que es el mercado libre, digamos, de China, los vinos argentinos y los mendocinos en particular están séptimos, a pesar de que se están vendiendo un poco más, está séptimo y los chilenos están primero. Con esa plataforma aspiramos a que vendamos mucho más vinos en China. Y abrir el mercado chino y abrirlo sustantivamente es un salto cuántico por las dimensiones que tiene ese mercado. Es decir, todo lo que perdamos en materia de mercado interno, lo recuperamos en dos minutos en esas ventas en China. Y estamos perdiendo mercado interno porque hay un problema de consumo, etc. En nuestro país y en la industria viticinícola se sustenta en el mercado interno. ¡Gracias!